En este mes, la Municipalidad Provincial de Trujillo podría cerrar el 60% de puestos de venta del concurrido Mercado La Hermelinda. Este anuncio lo hizo el alcalde provincial Daniel Marcelo Jacinto, quien se reunió con el jefe de la Tercera Macrorregión Policial de la Libertad. Y si es necesario esta medida drástica, cerrar, pero va a ser el cierre no total, parcial, porque hay algunos sectores que ya han logrado formalizar, sobre todo la sección de abarrotes que se... Aunque no dio una fecha exacta, dejó entrever que sería a mediados del mes de febrero. Todo ello dependerá también de la Policía Nacional. No sé, de repente la otra semana, ¿por qué vamos a esperar tanto tiempo? Esto es de inmediato, pero va a depender de lo que el general pueda disponer, de su trabajo de inteligencia. El alcalde provincial fue enfático en señalar que la comuna ha otorgado un tiempo prudencial a los comerciantes para que se pongan en regla, sin embargo, no lo han hecho, y que la reapertura dependerá de ellos. Hay que cerrarlos hasta que ellos se tengan que poner en orden, y luego se tendrá que ir abriendo en forma parcial o total, pero que se sometan a las normas que ya se ha establecido a través de las ordenanzas. La comuna también coordina con la Policía el retiro de los ambulantes del Girón Sinchirroca y Atahualpa, ubicados en el Centro Histórico. Gracias por ver el video.